¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Pues vale! ¡Vamos bien! Estamos en una parte completamente nueva ¡Oh! ¡Casi hay una vida! ¡Qué bonito! ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Por algún motivo no podemos hacer nada aquí Espero que esto sea por aquí ¡Mirad ahí arriba! ¡Se acaba el fuego! ¡Vale! Son las partes que hemos ido haciendo, pero mientras la luz se toma, ningún árbol puede vivir para siempre. Cuando el sauce envejeció y sus ramas se secaron, ya no podía cuidar de su luz. Se hizo añicos y nos convertimos en mera centella de lo que una vez fue. Vale, estas fueron las cuatro partes de la centella que hemos ido a buscar. De hecho, vamos a hacer una cosita, gente, antes de continuar. Vamos a ir. No sé si esconden algo. Y necesitamos aparte un montón de puntos de luz. ¡Hola, Kerouich! ¿Cómo estás, loco? Eso no se ha contado. Vale, vamos a continuar con nuestra travesía, gente. Vale, qué magia. Los hijos del sauce, los espíritus de Newell, es decir, nosotros, sufrieron en la podedumbre. La tierra quedó enterrada en la oscuridad y ruina. Los espíritus ya no existían ahí, todo parecía perdido. Alimper. ¡Qué movido! No Oh, qué bonito ¿Cinco? Se te dijo que llegaría la esperanza La esperanza abriría nuestros ojos para ver la oscuridad Vale, estamos hablando de una profecía, gente La esperanza devolvería el recuerdo de lo que se había olvidado Y nos traería fuerza Cuando fuéramos débiles Así es como sana el mundo Así es como continúa el ciclo Hostia Vale Hostia Que todavía nos queda en la vida del viejo ¿Qué tiene más? No está completo Los constructores Gorlek sabían que todo lo que se rompe puede reconstruirse Aquí protegieron a la centella más frágil El corazón del bosque Sentimos su presencia cerca, Ori La luz ya estará completa una vez más Ah, vale Claro, estamos hablando de esto Lo que os decía al principio O casi al principio del juego Claro, nos falta la del medio Que es la... En el primer Ori Es nuestra gran arma, ¿no? Es una demencialidad Aquí nada Aquí nada Mapa 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 Vale Bueno, toca Hay que tener cuidado aquí Vale Vale Oh, quiere morir Perdón que me vuelva loco Pero... ¿Y cómo? Vale Vale Amigo Partido guardado No La música es brutal Qué hermosura por ahí A ver, a ver, a ver Aquí Ya hemos logrado Cuando el sauce espiritual murió Mi luz perdió su fuerza Ahora una vez más Estoy completo Soy 6 Hostia, no me acuerdo En el primero Como se llamaba El sauce nos espera Ori Te vemos siempre ¿Qué quiere decir Que el sauce no? O sea, la única forma es Que el sauce no? 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 Gracias.